Estimados estudiosos del grado noveno, iniciamos formalmente la clase hoy 8 de marzo. Inicialmente vamos a visualizar en qué consiste la actividad de constitución política, qué artículos son los que vamos a mirar y seguidamente les explicaré más tips para el uso de Google Sheets para la actividad que está asignada en el área de tecnología e informática. Inicialmente la actividad ya se la subí a la plataforma, entonces ya la pueden hallar ustedes, entonces ustedes descargar. Entonces vamos a mirar el compendio que van desde los artículos del 239 al 249 de la Constitución Política, siguiendo la misma línea sobre el título 8 de los artículos asociados de la Constitución. Entonces vamos a tratar de ilustrar, digamos, estos nuevos artículos, pues algunos están enfocados a la Corte Constitucional, hay unos artículos también asociados a las jurisdicciones especiales, es decir, cómo se trabaja con los resguardos indígenas, el caso de ellos que tienen también su propia, entre comillas, legislación asociada a sus costumbres. Y también de pronto otra entidad gubernamental que es la Fiscalía General de la Nación. Entonces inicialmente vamos a mirar en qué consiste el artículo 239 en donde nos narra cuántas personas integran la Corte Constitucional y quién los elige. ¿Quién me puede colaborar con esa pregunta? ¿Quién me puede colaborar con esa pregunta? ¿O Albeiro, o Luisa, o Tatiana? ¿Sí me están escuchando? ¿O Brian también que me pueda colaborar? En el artículo 239 de la Constitución Política resalta que la Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. Se dice que va a estar integrada por un criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho. Es decir, eso pues tiene sus aristas en función, digamos, que la Corte Constitucional como ser una de las máximos órganos de la rama judicial, pues ella debe dictaminar sobre muchas leyes y sobre, digamos, casos complejos de la legislación, digamos, el derecho a la eutanasia, el derecho al aborto. Entonces, ellos al tratar, digamos, de elucidar y lo que dicen ahí, pues ya le dan, digamos, su aprobación en función, digamos, de cómo está consignada la Constitución Política. También, estos magistrados son elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de ocho años. ¿De dónde provienen esa elección? Pues son ternas que presenta el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Otra de las características es que los magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos. ¿Preguntas con respecto a ese artículo? Disculpe, ¿sí me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, lo siento que no quieren participar. Listo, entonces, ahí va referente a la primera pregunta. Después nos relaciona con el artículo 240, que quiénes no podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional. Se dice que no podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional que durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como ministros del despacho, magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Con esto, ¿qué se busca? Que alguien, digamos, que haya hecho parte de la rama ejecutiva, que hubiera trabajado con el presidente, en el año anterior no pueda ser parte de la Corte Constitucional. Eso es tratando de generar una diferencia en el orden de los poderes, sino que alguien que haya sido partícipe de la rama ejecutiva automáticamente pueda pasar a este órgano. También dice que no haya podido ser parte ni de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. ¿Qué se busca con esto? Como ellos son los que ayudan a proponer la externa para ser elegidos en la Corte Constitucional, entonces, si ellos trabajaran, hubiesen trabajado en estas dos dependencias en el año anterior, pues cualquiera podría decir y se puede interpretar que los amigos fueron los que lo postularon, porque estuvo trabajando con ellos en esas jurisdicciones. Entonces, esa, digamos, es una de las querellas para ser magistrados de la Corte Constitucional. Ahora miremos el artículo 241 de la Constitución que nos habla de las funciones de la Corte Constitucional. Entonces, yo sí quisiera que me colaboren leyendo. No sé si puedo nombrar y me dicen, bueno, listo, ¿cuál es la primera función que está asociada de la Corte Constitucional en la Constitución Política de 1991? Entonces, nos remitimos al artículo 241. ¿Y quién me puede leer la primera función? ¿Me colabora Jennifer? ¿O Nicole, colabórame? ¿Karen, me puede colaborar? ¿Qué es la primera función que está asociada de la Corte Constitucional en la Corte Constitucional en la Corte Constitucional en la Corte Constitucional? Bueno, hoy como que nadie creo colabora leer, profesor. Entonces, una de las primeras funciones va atribuida a decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. Entonces, cuando se presenta un proyecto de ley, algunos salen del legislativo, es decir, los mismos congresistas lo postulan o puede ser generado desde la rama ejecutiva, es decir, el presidente con sus ministros, esto genera proyectos de ley. Algunos de ellos, pues, buscan reformar en ciertos aspectos nuestra carta, que en este caso estoy hablando de la Constitución Política de 1991. Sin embargo, para que se pueda, digamos, hacer eso, pues debe haber un trámite específico. Cuando digo un trámite específico, es un trámite en función de los tiempos en los cuales se genera, se presenta ese proyecto de ley. Y también, pues, el proyecto que tiene que presentarse, pues debe tener, digamos, ciertas consideraciones constitucionales, ¿sí? Es decir, tiene que estar enmarcado entre los principios fundamentales de la Constitución, ¿sí? Como el derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la salud. Es decir, si algún nuevo proyecto de ley que va a modificar la Constitución en algún momento altera los principios fundamentales, pues la Corte Constitucional es la que entra a dirimir esas demandas. Entonces, hay muchos ciudadanos que de forma autónoma, es decir, porque ven que el proyecto tuvo vicios en su procedimiento al hacer presentado, esto, o porque no cumplió con la votación específica. De pronto, si algún senador ya fue, digamos, no podía votar, ¿por qué? Porque tenía intereses asociados o porque había perdido en vestidura. Bueno, hay diferentes formas de que eso, pues, tenga sus vicios. Entonces, se presentan las demandas y la Corte Constitucional es la que dice, oiga, venga, el procedimiento como se hizo, esto tuvo estas debilidades, por ende, este proyecto de ley queda derogado, ¿sí? Por eso, digamos, varios de los proyectos de ley que se forzan desde la rama ejecutiva y legislativa esperan hasta que lleguen a la Corte Constitucional, porque ya saben que tiene grandes vicios y, pues, por ser una entidad independiente, pues lo que va a suceder es que, ¿qué? Otra segunda función va a sobre decidir con anterioridad el pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución solo por vicios de procedimiento en su formación. Otra función, habla sobre decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de consultas populares y previsitos de orden nacional. Estos últimos solo por vicios de procedimiento de su convocatoria y su realización. Cuando se hizo lo del plebiscito, uno de los últimos plebiscitos que hubo, pues, generó mucha controversia. Algunos buscaron que en la Corte Constitucional, pues, se tumbara ese mecanismo. Sin embargo, pues, la Corte Constitucional le generó un amparo. Es decir, dijo, oiga, si es viable. Cuando también se formuló la Constitución Política de 1991, y se habló en algún momento de la séptima papeleta, en algunos también se trataron de buscar que la Corte Constitucional amparara que ese proceso que se había formulado para reformar la Constitución se pudiera realizar. Otra función es decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Otra función es decidir sobre las demandas inconstitucionales que presenten los ciudadanos contra los decretos como fuerza de ley dictados por el gobierno como fundamento en los artículos 150 del numeral 10 y 341 de la Constitución por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. También habla otro sobre decidir sobre las excusas que trata el artículo 137 de la Constitución. Otro dice decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los derechos legislativos que dicta el gobierno en fundamento del artículo 212, 213, 215 de la Constitución. También dice que otra de sus grandes funciones es decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Entonces, ahí es otro de los aspectos a entrar a analizar. ¿Por qué? Porque dice, él decide definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno. Bueno, ¿a qué se refieren estos proyectos? Digamos, desde el legislativo, los congresistas y senadores presentan un proyecto de ley. Y entonces el proyecto de ley es un ejemplo, digamos, garantizarle a las madres comunitarias su pensión después de haber trabajado durante 20 años. Entonces, el gobierno dice, oigan, yo objeto eso porque nosotros dentro del presupuesto de la nación no tenemos esa plata para poder para poder garantizar eso. Entonces, para dirimir que si el proyecto de ley sí o él lo puede objetar, no lo puede objetar el gobierno, pues está en la Corte Constitucional y entonces ella empieza a mirar si lo que argumenta la rama ejecutiva para derogar ese proyecto de ley que se había generado el legislativo es válido o no es válido. Sí, eso sería un ejemplo. También habla sobre revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Entonces, hay muchas tutelas que las dirime la Corte Constitucional. Sí, se sorprende que la tutela es el mecanismo para nosotros pues pedir nuestros derechos. Sí, entonces muchas veces salen en las noticias aspectos con respecto a estas querellas. Digamos un ejemplo. Una mujer se separó del marido y el marido se organizó con otra mujer. Sin embargo, con la mujer que se había separado del marido pues ella era una persona en discapacidad. Entonces ella presentó una tutela. ¿Por qué? Porque, digamos, la manutención la recibió el marido y automáticamente al desligarse del hecho matrimonial pues ella se quedó sin ingresos. Pues ahí es donde entra la Corte Constitucional a derimir, digamos, ese tipo de casos y decir, oiga, no, venga. Hay derechos que priman, el de la salud, esto, y empiezan a mirar de pronto que hubo abuso de confianza. Es decir, ¿qué hechos generaron para para que hubiera ese rompimiento matrimonial y si es válido o no es válido la tutela que está solicitando la ciudadana? Digamos, ese sería un ejemplo. También por eso también hay algunos aspectos, no sé si vieron alguna noticia que le dije como un mes sobre ellos cuando se declara que alguien verdaderamente es pareja o cónyuge de otra persona. Antes se decía que si usted podía demostrar que ya lleva dos años compartiendo con alguien ya podría decir eso. Entonces ya eso ha ido mucho más allá. ¿Por qué? En algún momento, pues, gente aprovechada para casarse con gente o organizarse con gente avanzada para quedarse con la pensión. Entonces, después de viendo todas esas cosas, no, pues, al menos que sean cinco años que verdaderamente logre demostrar que tienen una organización marital de hecho para poder garantizar, digamos, el acceso a una pensión. Bueno, otra que va a asociar a decidir definitivamente sobre la asequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con el fin, el gobierno le remitirá a la Corte dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o imponer su constitucionalidad. Si la Corte las declara constitucionales, el gobierno podrá ejecutar el canje de notas. En caso contrario, no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declarados inexequibles por la Corte Constitucional, el presidente de la República solo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva. Bueno, eso con respecto al artículo 241. Ahora vamos a mirar el artículo 244 de la Constitución. Este que nos resuelve o que nos relaciona, nos dice que la Corte Constitucional comunicará al presidente de la República o al presidente del Congreso, según sea el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que se genere una ley o se prorrogue, ya sea el del Ejecutivo o el Legislativo, y la Corte Constitucional empieza a mirar la constitucionalidad de dicha ley, entonces si la declara inexequible o la acepta, pues ella le tiene que informar a la cabeza de la rama ejecutiva, que en este caso es el presidente, y a la cabeza de la rama legislativa, que es el presidente del Congreso. Listo. Otro artículo que le relaciona el artículo 245 con respecto, me dice que que no puede realizar el gobierno, entonces, si nosotros no remitimos este artículo 245 de la Constitución, dice que el gobierno no podrá conferir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante el periodo de ejercicio de sus funciones, ni tampoco dentro de un año después del retiro. ¿Ese artículo en qué va enfocado? Pues también en la división de poderes, ¿sí? Es decir, los magistrados de la Corte Constitucional, pues se busca que sean lo más independientes a las otras ramas del poder público. ¿Por qué? Porque ellas entran a dirimir consideraciones o aspectos que afectan las decisiones que se tomen en esas dos dependencias. Entonces, buscando eso, pues se le dice, oiga, venga, usted no puede trabajar, ¿sí? Ni durante el periodo, es decir, cuando no puede trabajar, es decir, no le pueden dar un contrato de la rama ejecutiva, ni tampoco un año después de eso, ¿sí? Eso es como tratando y, digamos, de mostrar la mayor transparencia en las decisiones que tomen estos órganos jurídicos, que son las máximas instancias. Ahora miremos el artículo 246 que habla sobre las jurisdicciones especiales, ¿sí? Yo sé que ustedes en algún momento tuvieron que haber visto una noticia, digamos, cuando un indígena, digamos, roba a otro dentro de su comunidad, recibe un castigo, a veces ese castigo pues va más asociado a un castigo físico, ¿sí? O de recibir golpes, o también pues en algún momento que lo encierren o en algún momento lo saquen de la comunidad. Entonces, esas jurisdicciones pues son especiales, ¿por qué? Porque ellas tienen ellas mismas, tienen la forma, digamos, de dirimir aspectos desde el punto de vista judicial de errores que cometan los que integran la comunidad. Entonces, estos pueblos indígenas pues se les garantiza que ellos pueden ejercer sus funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos. Sin embargo, hay un aspecto aquí que se entra a analizar, dice que siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República, ¿sí? Es decir, a ellos se les respeta siempre y cuando no atente contra lo que se está descrito de la Constitución y no de las leyes de la República. dice que la ley establecerá la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el Sistema Judicial Nacional. También se habla que dentro de estas jurisdicciones especiales de crear jueces de paz que son los encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrán ordenar que se elijan por votación popular. Listo, entonces, ahí con eso ya hemos mirado el artículo 242, 147 y ahora vamos a mirar el artículo 249 de la Constitución que va relacionada con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, dentro de la Fiscalía General de la Nación está integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un periodo de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ya no es la Corte Constitucional sino es la Corte Suprema de Justicia la que elige al Fiscal General. Se dice que, ¿de dónde lo elige? De una eterna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestaria. Entonces, uno de los aspectos que ustedes de pronto han visualizado durante este último año es que ha habido, digamos, mucha controversia por la elección del Fiscal General. ¿Sí? Si ustedes vieron las noticias, el Fiscal General que hubo el pasado renunció y se fue y había, digamos, mucho boom en el país por esa salida del, bueno, desde el año antepasado de ese fiscal, entró ese fiscal nuevo, entonces entran a ilusinar o a resolver problemas grandes de la nación. Cuando digo problemas grandes, pues hay muchos problemas de orden social que ellos entran a actuar. Entonces, al hacer parte de un órgano que la terna lo pone el presidente, pues uno, digamos, lo que busca la ciudadanía es que sea lo más independiente a lo que propone el presidente como terna para elegir como fiscal general. Bueno, ahora miremos este último artículo que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. A ella le corresponde investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Sin embargo, dice que se se actúa para ello los delitos que pueda cometer la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto, la Fiscalía General de la Nación deberá asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere el caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la policía nacional y los demás organismos que señale la ley. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso, cumplir con las demás funciones que establezca la ley. También se dice que la Fiscalía General de la Nación y sus delegados tienen competencias en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo favorable al imputado y a recetar sus derechos y a las garantías procesales que le asisten. Digamos, como para un pequeño, digamos, barrido, análisis a grandes rasgos, es decir, si alguien comete un delito y es capturado, pues lo que tiene que demostrar la Fiscalía es que verdaderamente esa persona cometió el delito ante un juez y entonces el juez es el que determina a partir de las pruebas que presenta la Fiscalía si sí o si no. Si ustedes vieron un paréntesis aquí grande que la Fiscalía es la que puede decir oiga, esta investigación yo la precluyo, ¿sí? No sé si ustedes el viernes vieron una noticia que enero también mucho una en el país porque digamos hubo una preclusión de una investigación que se le estaba realizando un expresidente. Entonces, esa es una de las funciones que realiza digamos la Fiscalía. Vale, hasta ahí va digamos la actividad de de constitución política. No sé si hay preguntas. No, señor. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. con con el uso de las hojas de cálculo. Listo. Entonces voy a, estoy aquí trabajando una hoja de cálculo que les iba a presentar sobre el uso de las condiciones pero un poco digamos unas condiciones ya más anidades y con mayor complejidad. vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... así... Listo, entonces... voy a continuar con el proceso de notas que habíamos trabajando que teníamos cuatro notas cada una pues asociada a un periodo y tengo una ecuación que me dice oiga, el estudiante es deficiente o es regular o es bueno o es muy bueno o es excelente. Entonces inicialmente pues voy a voy a crear un nuevo estudiante un nuevo estudiante lo va a asignar una nota uno una nota dos entonces voy a aplicarle el promedio entonces el promedio pues los que ya han carcharreado mucho pues yo le puedo decir oiga, súmeme las cuatro notas y dígame entre cuatro considerando que el promedio es el mismo y aquí pues ya tengo la ecuación entonces lo que va a hacer la ecuación es arrastrarla para que me aparezca en el otro campo entonces vamos a mirar cómo trabaja esta sentencia entonces la clase pasada yo les había presentado la sentencia IF venga les hago un recordero ¿cuál era la que hemos trabajado la clase pasada? esta que hemos trabajado la clase pasada donde nosotros ¿qué hacíamos? teníamos unos valores y yo les decía bueno listo entonces la condición era que si en este caso el campo del costo de la libra de mora si era mayor o igual a 1200 le decía oiga tráigame una libra si no le decía tráigame dos libras entonces ¿cómo trabaja esta estructura IF? entonces inicialmente pues va la condición y pues la condición va asociada a un campo específico como en este caso al campo A12 y si me cumple la condición pues me ajusta el primer parámetro si no lo cumple pues me ajusta el segundo parámetro en este caso está fijado a 1200 entonces digamos que vale 1000 automáticamente aquí aparece tráigame dos libras ¿por qué? porque lo que no se cumple el condicional pues automáticamente pues actúa sobre la segunda condición entonces de la misma forma voy a creer esta condición IF pero esta condición IF está anidada ¿cómo va anidada? pues se evalúa desde la más interna hasta la más externa entonces vamos a mirar el primer IF que es el que tengo aquí entonces él me dice oiga venga si la nota es menor que 4 o 5 esto dígame que es muy bueno si no es excelente entonces digamos que el dato que ahí está entrando en la nota digamos que sea 3-8 entonces 3-8 es menor que 4 5 claro entonces dice oiga venga el estudiante es muy bueno sin embargo cuando cuando él dice que el estudiante es muy bueno entra ahora al nuevo condicional que es el condicional más externo el condicional más externo que me dice oiga la nota es menor que 4 entonces 3-8 es menor que 4 claro entonces es bueno ¿sí? entonces sigue a la siguiente condición me dice oiga la nota es menor que 3-5 3-8 es menor que 3-5 no entonces la nota se queda en bueno vamos a hacer otro ejemplo digamos que la nota nos hubiera quedado en 4-6 entonces si la nota nos queda en 4-6 entonces empieza este condicional y a operar me dice 4-6 es menor que 4-5 falso entonces me dice el estudiante es excelente ¿sí? entonces dice es excelente y como la nota es 4-6 cuando compare con 4-4 me dice no es menor que 4-4 entonces continúa en la condición excelente y cuando baje a comparar 4-6 con 4-5 me continúa encasillando sobre la condición excelente ¿listo? vamos a mirar digamos que la nota nos quedó en 2-8 entonces si la nota nos quedó en 2-8 entonces el primero nos va a preguntar oiga 2-8 es menor que 4-5 sí, claro entonces inicialmente le dice oiga, es muy bueno sin embargo cuando salta al otro condicional al que está me dice oiga 2-8 menor que 4 claro entonces la condición de él es que bueno sin embargo cuando vuelve a revisar el otro condicional cuando vuelve a revisar el otro condicional me dice oiga 2-8 es menor que 3-5 claro entonces él automática me dice oiga venga el más llano es bueno sino es regular y cuando me vuelve a revisar la otra condición externa que sería este IF me pregunta oigan 2-8 es menor que 3 claro entonces me dice el más llano es deficiente entonces de esta forma que me permite el IF que forma anidad él me vaya haciendo la atribución de la nota si que no lo podría realizar con un único condicional ni con un condicional anidado esto con estructuras combinacionales como OR o la AN que les había mostrado la clase pasada entonces si ustedes utilizan este tipo de estructuras de condicionales anidado pues pueden entrar a dirimir más notas entonces eso eso a que se debe pues si quieren para que me entiendan un poquito mejor entonces vamos a mirar aquí en otro color entonces que se busca que si la nota está por mayor que 4 o 5 el algoritmo que tengo implementado en la hoja de cálculo me diga oiga es que esa persona es excelente que si está en el intervalo entre 4 y 4 o 5 que si la nota es mayor a 4 y menor que 4 o 5 mayor a 4 y menor a 4 o 5 y menor a 4 o 5 nos diga oiga el estudiante es muy bueno que si la nota que si la nota es menor que 4 o mayor que 3 5 y menor que 4 me diga oiga el estudiante bueno bueno que si la nota es mayor a 3 y menor a 3 o 5 nos diga el estudiante es como regular y en el caso de que la nota sea menor que 3 pues nos diga oiga ese estudiante tiene una nota un desempeño deficiente entonces para poder involucrar que me compare el parámetro que estoy colocando acá para que me diga que tipo de estudiante estoy obteniendo pues estoy obligado a generar un bucle anidado con esta estructura ahí ahí como ya tengo la ecuación pues lo único que hago es arrastrar la fórmula que ya la tengo ahí y lo mismo que ya tengo creado aquí pues lo que hago es arrastrar entonces con esta forma que puedo garantizar pues en este caso estoy haciendo un sistema de calificación automática si él me hace el cálculo de forma automática y me dice o me categoriza el estudiante a partir de un condicionado preguntas 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 muchachos listo entonces la estructura que yo ya le estoy compartiendo aquí en la clase hoy pues la pueden adaptar a cualquier cosa así es decir lo que va a cambiar es que le voy a poner acá y que le voy a poner acá si lo pueden adaptar para cualquier sistema de comparación y pues ya es un proceso automatizado imagínense donde tendría el registro aquí de los 200 estudiantes de la universidad de la universidad novia del colegio que tenemos y yo y yo hiciera un despliegue entonces automáticamente con el despliegue ya puedo saber en qué está encasillado después de ya que está encasillado pues queda más fácil ¿por qué? porque ahora yo puedo utilizar los filtros y decir oiga muéstrame cuáles son los estudiantes regulares ¿sí? entonces ahí estoy automatizando el proceso de calificación de asignación de atributos y en este caso el proceso de filtrado y ustedes saben que uno ya tiene la hoja de cálculo y la hoja de cálculo pues ya tiene todo sistematizado entonces al tener ya todo sistematizado lo único que tengo que realizar yo es llenar unos campos porque él automáticamente ya hace todo ese tipo de cálculos en este caso ¿qué estamos haciendo? pues utilizando Google Chips para automatizar los procesos esto se puede aplicar desde el punto de vista administrativo académico también se puede utilizar de matemáticas es decir uno puede hacer muchas cosas esto aprovechando la herramienta de cómputo que se utiliza sobre la nube y que es gratuito también hay otra cosa aquí digamos los que ya han cacharrado un poco las herramientas al lado del porcentaje yo le puedo atribuir más cifras significativas o menos cifras significativas a los números ¿sí? eso depende de la anotación y uno irá oiga pero ¿qué es? no es que el sistema solamente me deja con una cifra significativa pues entonces yo puedo ajustar la hoja de cálculo a que nos muestre una ¿sí? o mira no, no, no profe la hoja nos permite más hojas de cálculo pues entonces ahí los pueden incluir pero pues ya depende del juego que ustedes le hagan a esta barra de herramientas los ejercicios que les dejé con la hoja de cálculo pues vamos asociados a lo que trabajamos la clase pasada esto de los condicionales pues se lo mostré un poco más amplio para que aprovechen su uso y en algún momento si necesitan desarrollar algo pues ya saben cómo pueden optimizar o automatizar una hoja de cálculo para que trabajen en función de una necesidad que ustedes le propongan bueno les agradezco mucho su participación espero que en las próximas clases sean un poquito más activos y cuando lo solicite al llamado por favor me respondan sí porque de todas formas pues la virtualidad pues depende también de la contraparte y pues si los hubiera querido escuchar hoy y y y